Hola, mi nombre es Renji Abraham, y cuando el Pastor Mauricio me pidió que viniera a compartir con ustedes, la verdad que me alegra mucho de venir y compartir con ustedes este día. Un poquito acerca de mí, mi esposa Katie y yo nos conocimos aquí en la iglesia, y he sido parte del grupo de trabajo de aquí por 15 años, en este otoño, pero comencé a venir a Village desde que estaba en la escuela secundaria. No tuve opción, mis papás me hicieron que viniera acá, pero lo que ellos vieron de Village es que ellos tenían la pasión por alcanzar a otros. Mis padres nacieron y crecieron en India, y Village tenía una conexión misionera en India. Y cuando yo comencé a venir aquí, comencé a crecer con esa pasión de poder ser una luz a las naciones. Y ahora que estoy aquí como parte del grupo de trabajo de la iglesia, puedo verles a ustedes como esa luz que también puede ir a alcanzar a otros para Cristo. Es un placer, es un gozo trabajar con el Pastor Mauricio y lo que está sucediendo con la comunidad, con nuestra comunidad. Este fin de semana pasado, de hecho, tuvimos a un Pastor que vino a compartir de cómo alcanzar a los musulmanes para Cristo. Y fue, de hecho, ayer el Pastor está predicando allá al otro lado, pero dio unas conferencias acerca de cómo presentar el Evangelio a la comunidad musulmana. Este es un, si usted quiere uno de estos, este tiene, es un panfleto que tiene como un entrenamiento de cómo compartir a los musulmanes y este en español. Y a través de este entrenamiento, usted puede conocer un poco acerca del Islam, en las partes básicas, cómo compartir el Evangelio a la comunidad musulmana. Si está interesado, hay una mesa al otro lado que tiene unos DVDs y formas como compartir. También se me escapó anteriormente decir que él está predicando allá ahorita a las 11, pero a las 5 de la tarde predica aquí este día, si usted quiere venir. Esta mañana me gustaría que ustedes abran sus Biblias en el capítulo 9 del Libro de Números. El Libro de Números es la historia de la jornada del caminar del pueblo de Israel. Recuerde que Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto y lo trajo al desierto. Pero les tomó 40 años para poder llegar a la Tierra Prometida. El Libro de Números es un libro que habla de la historia de lo que sucedió en estos 40 años. Y al final del Libro de Números, usted va a ver que el pueblo está listo para poder entrar a la Tierra Prometida. Y aquí en el capítulo 9, todavía el pueblo no ha comenzado esta jornada. Y el número 10 de Números es donde comienza este caminar. Mire lo que el Señor le dijo a su pueblo. Estaba en la pantalla, pero muchas gracias, le agradezco. Vamos a leerlo juntos, el versículo 1 al 3, y luego nos vamos a juntar todos en la lectura. Ok, leamos juntos la porción que está en la pantalla. Dice, un año después juntos, por favor, un año después que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El primer mes de ese año le dijo, Dí a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido, al atardecer del día 14 del primer mes. Asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Leamos juntos, saltamos al versículo 11. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después. Al atardecer del día 14 del segundo mes, comerá el Cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejará nada del Cordero para el día siguiente, ni quebrará ninguno de sus huesos, y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Pero si alguien que es ceremonial, clean, y no está en la jornada, y fails to celebrate the Passover, they must be cut off from their people for not presenting the Lord's offering at the appointed time. They will bear the consequences of their sin. Aquellos que no estén ceremonialmente impuros, ni anden de viaje, pero aún así dejan de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha de vida, sufrirán las consecuencias de su culpa. ¿Un versículo más? Un versículo que vivió entre ustedes también es para celebrar el Pascua del Señor en acuerdo con sus reglas y reglas. Debe tener las mismas reglas para ambos el extranjero y el nado. Y si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Las mismas leyes se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Antes de continuar, oremos juntos. Padre Celestial, permite que al abrir Tu Palabra ella nos pueda hablar. Nos abrimos a Ti para que Tú puedas venir a hablarnos, nos puedas enseñar y nos puedas formar. Imprimas en nosotros Tu Palabra y Tu Verdad. Enséñanos a amarte más y también seguir Tus caminos y rendir todo lo que somos a Ti. Te pedimos esto en Tu nombre. Amén. Este es un pasaje extraño. Probablemente se levantaron y leyeron este pasaje. Pero si usted escucha este pasaje, Dios lo toma bastante en serio. Antes de poderlos enviar en su camino, en su viaje, Dios les dijo que prepararan esta comida. Dios les rescató de Egipto y le llamó a hacer una luz a las naciones. Pero cuando usted lee las Escrituras, usted se da cuenta que el pueblo de Israel verdaderamente retrocedió, no encontraron su identidad. Así que es en el desierto donde Dios les va a formar y va a hacer algo de ellos. Ellos no tenían ninguna otra opción en el desierto más que depender de Dios. Ustedes saben que en el desierto ellos no podían cocinar, hacer comida para ellos, encontrar agua ni nada. tenían que depender, no podían depender de ellos mismos. Tenían que depender completamente de Dios para todo. Y a través de esta experiencia, la experiencia de que Dios les sostenía, Dios les estaba demostrando que sí podían confiar en Él. y en 40 años, Dios suavemente, gentilmente, les está formando y les está preparando porque esto es importante para nosotros. Porque esto viene a ser como un cuadro, una fotografía de nuestra propia vida. Dios nos ha rescatado, ha rescatado nuestra vida cuando estamos separados de Él y nos ha traído a una nueva identidad en Él. Pero sería equivocado que llegáramos a pensar que todo esto puede ser fácil o pensar que las cosas van a ser mejor y mejor para nosotros. Lo que a menudo sucede es que encontramos retos en nuestro caminar. Así que, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros enfrentamos esos retos? Vamos a tener que ser personas que verdaderamente dependamos de Dios. La historia del desierto es la historia del desierto es la historia de nuestra propia vida y nuestro caminar con Dios. Que al caminar en la fe en Él tenemos que nosotros depender de Él por completo. Y Dios en su gracia nos forma a tal manera que podamos ser luz para las naciones. ¿Qué es lo que Dios va a utilizar entonces para recordarles al pueblo su identidad y la identidad de Él? Es a través de una comida sagrada. Eso es bien importante. Dios les está haciendo el mandato que puedan celebrar esta comida. El versículo 13 dice que el versículo 13 dice que cualquiera que no cumpla con esta cena va a ser quitado del pueblo de la nación. Así que esta mañana yo les quiero demostrar a ustedes cómo era que se representaba esta comida. así que necesito dos voluntarios dos de ustedes que se quieran venir a sentar aquí. ¿Alguien más? Pase hermano Oscar pase hermano Oscar pase a sentarse para que sea voluntario yo lo voluntaría a usted. tome asiento hay que darles un aplauso para que agarren valentía a estos voluntarios. Esta es la comida de la Pascua y normalmente puede tomar dos horas para hacerla. Así que acomódese bien. Me imagino que están acostumbrados porque el Pastor Mauricio predica en largo tiempo. No se preocupen no se van a quedar dos horas vamos a tratar de resumirlos en unos 20 minutos. Tiene usted que recordarse que por unos 3.500 años el pueblo ha celebrado esta cena esta comida. Piense acerca de la Navidad diferentes personas diferentes culturas celebran en diferentes maneras. Y si usted mira a un 400 años atrás es bastante diferente a como se celebra ahora. así que lo reducimos a unas unas cuantas cosas para representar la comida. Es importante esto es bien importante comprender que esta es una comida teológica no es una comida regular y normal que sucede. así que esta comida esta celebración muestra la historia de Dios. En cada buena cena judía siempre hay un buen vino. Así que no sabía quién se iba a sentar aquí conmigo les traje jugo de uva. al principio de la cena se sirve el vino y la cena se celebra en cuatro diferentes porciones cuando uno sirve la copa. Así que antes de iniciar la comida se dice una bendición. tome su copa lo voy a decir en inglés y espera que nosotros cuando yo haga la traducción lo digamos en español. Sé bendito diga conmigo sé bendito Señor nuestro Dios no miro Señor nuestro Dios Rey del Mundo quien creó el fruto de la vid tomamos tome de verdad no se asuste solo juguito de uva no se asuste así que la cena ya inició al principio de la cena o de la comida se toma el vino y al principio de la cena lo que se hace es meter el carpas se llama yo le preguntaba que era y es más o menos una hierba una hierba o una que representa en este caso la lechuga esta es solamente lechuga parta un pedazo y aquí hay una aquí hay una copita que parece que tuviera agua clara pero no lo es así que muévalo tiene que poner este es un ritual que se debe hacer así se pone la lechuga y lo tiene que mover hermano Oscar lo comió antes de tiempo pero lo tiene que mover es una sorpresa no se preocupe y muérdalo ok ¿a qué sabe? como salty esa es nomás agua con sal ¿por qué es que se tiene que sumergir o meter el carpas en esa agua salada? la historia de inicio para poder interpretar esta parte de la cena inicia con la historia de José el pueblo de Israel tenía su padre Abraham Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob y Jacob tuvo doce hijos el hijo número once era José José fue amado más que todos los otros y él lo sabía y él hizo que sus hermanos se dieran cuenta del amor que tenía su padre por él su padre le hizo una túnica de colores así que todos sabían que él era el especial y cuando usted lee la historia usted ve a José como poniendo en mal a sus otros hermanos y entonces creció el celo y la amargura entre todos los hermanos de José así que hicieron un complot para matarlo pero en vez de matarlo lo metieron en un foso y dijeron ¿para qué lo vamos a matar? mejor hagamos provecho de su vida y vieron una caravana que iba hacia Egipto así que lo vendieron en la esclavitud y agarraron el dinero para ellos ¿pero qué era lo que ellos le iban a decir a su padre? y lo que hicieron fue que agarraron su túnica la quitaron la rasgaron la rompieron mataron una cabra y pusieron la sangre de ella en el suelo y agarraron esa túnica y la movieron la movieron en la sangre y le dijeron a su padre que José había sido matado o muerto por un animal salvaje si usted alguna vez se ha mordido su labio o se ha cortado cuando la sangre entra a su boca ¿a qué le sabe? un poquito saladita al iniciar esta cena practican practicamos la historia de José ¿por qué? porque esta fue la razón por la cual el pueblo de Israel salió de camino para Egipto así que los hermanos traicionaron a José lo vendieron a la esclavitud de Egipto los años pasaron y ellos pensaron que él ya había se había hasta muerto pero hubo una hambruna en la tierra así que fueron a Egipto en busca de comida ¿y a quién encontraron encargado de todo esto? de distribuir la comida fue José así que lo que ellos intentaron para mal para maldad Dios lo volvió y lo tornó en rescate y redención aún viendo esta historia vemos como Dios torna siempre lo malo siempre lo vuelve bien esta es la primera parte de la cena luego los niños los hijos son invitados a que vengan a sentarse como a los pies esta es una celebración familiar y ellos abren un tiempo para que los hijos los niños puedan hacer preguntas y los niños preguntan y ellos preguntan ¿por qué tuvieron que sumergir el karpaz? ¿por qué tenemos el pan y estas raíces amargas? ¿por qué tenemos todas estas cosas? y es en este momento donde ellos hablen el libro de Éxodo y leen varios capítulos de la historia de Éxodo les toma como unos 40 minutos para poder leer la historia y año tras año siempre practican esa misma historia como el pueblo salió de la esclavitud de Egipto y al final de esta historia del final de la historia vuelven a levantar su copa y una vez más vuelven a decir una bendición repitamos juntos sé bendito Señor nuestro Dios Rey del mundo quien creó el fruto de la vida tomemos continuamos con la cena y los maestros judíos a través de los años explican por qué es esencial la comida de la pascua de una vez más hay diferentes formas como celebrar esto pero si usted puede quitar todo esto la esencia de esta cena se encuentra en el capítulo nueve de números el versículo once dice lo siguiente estas personas comerán el cordero de la pascua con pan sin levadura y hierbas amargas lo que sea que tú hagas para celebrar la pascua con que tú hagas estas tres cosas tú estás bien con la celebración así que tenemos el pan las raíces amargas y tenemos el cordero así que toma el pan puede partir una pequeña pieza y se la puede comer este es un pan especial es llamado pan sin levadura usted puede ver que está pachito algunas veces tiene diferente forma pero siempre es un pan plano porque esto es importante miremos lo que dice la escritura con la con la el déjeme ver con el pan que ellos trajeron de Egipto hornearon panes ellos hornearon panes sin levadura y era de esta forma porque tuvieron que sacar todo su material a la carrera cuando salieron de Egipto y no tuvieron tiempo para sus comidas así que la historia de cuando salieron de Egipto imagínense las personas para poder salir en cualquier momento piensa acerca de esto si usted ha hecho pan anteriormente es un proceso bastante largo necesita golpearlo amasarlo y golpearlo lo pone ahí le pone levadura y lo pone en el horno y se tiene que hornear en unas dos o tres horas y cuando este pan se comienza a hornear comienza a crecer entonces tú lo sacas y lo pones a un lado ese es prácticamente como medio día de trabajo solo para hacer ese pan ellos están corriendo aquí están huyendo de los egipcios así que no tuvieron tiempo para poder preparar el pan amasarlo hornearlo y poder sacarlo así que nomás lo golpearon y lo enrollaron por qué tuvieron ellos que huir y esta pregunta nos guía a la siguiente parte de la cena estas son las hierbas amargas esto es bien interesante cuando tú lees las escrituras tú ves que el pueblo de Israel al salir de Egipto ellos se quejaban contra Dios y contra Moisés y continuamente decían si tan solo nos dejara de volvernos a Egipto ellos se les había olvidado lo que verdaderamente les sucedía en Egipto ellos pensaban que su vida anterior era mejor imagínese usted cuando usted se enfrenta con retos en su propia vida ha pensado alguna vez oh señor mi vida hubiera sido era mejor antes de conocerte así que vamos a entrar a las hierbas amargas agarre un pedazo de pan o de lechuga y en ese tazón tiene que agarrar más hermano Oscar porque es la raíz amarga agarra una cucharada bastante grande más es como un rábano amargo es como un rábano tipo de rábano cómase a lo mejor va a tener que usar un poquito de vino también después de comer todo el vino es picante es como un rábano picante es ese rábano picante esto pica bastante y el objetivo es que eso picante te tiene que hacer llorar ese es el propósito escucha estas palabras de éxodo por por lo tanto los egipcios esclavizaron a los israelitas por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla a fabricar ladrillos y hacer todo el trabajo del campo además eran crueles en todas sus exigencias el punto aquí el objetivo es llorar el objetivo aquí es recordarse que malo que difícil era en Egipto los egipcios verdaderamente los forzaban a trabajar y aún peor que esto el faraón lo veía como una amenaza y esto pasó a través de las generaciones y lo puedes ver en diferentes lugares lo que sucede cuando una comunidad de inmigrantes comienza a crecer en números las personas que estaban ahí primero se preocupan se asustan así que que fue lo que hizo faraón él orquestó un genocidio una entera generación de varones israelitas fueron tirados al río nilo para que murieran imagínate esto porque es que este pueblo cuando estaban en el desierto anhelaban volver a Egipto se les había olvidado ya el quebranto y la maldad que habían ellos enfrentado en Egipto así que el punto el objetivo aquí es llorar lamentarse no solamente por lo que los egipcios hicieron pero el quebranto del mundo en que vivimos nosotros debemos reflejar cómo vivimos será que nosotros agregamos más amargura a este mundo será que nuestras actitudes agregan dolor negativismo y dureza pero ¿qué fue otra vez? pero comiendo esta hierba amarga ellos se lamentaban yo quiero que usted recuerde que Dios siempre escucha nuestro clamor y entonces fue cuando Dios levantó a este líder llamado Moisés para poder rescatarles y entonces por eso nosotros damos gracias levante su copa se bendito diga conmigo se bendito señor nuestro dios rey del mundo que creó el fruto de la vid puede tomar yo quiero un traguito también estas tres cosas estaban ahí en el libro de números el pan las hierbas amargas y el cordero dios escucha el clamor de su pueblo y envía Moisés y Moisés trae diez plagas tres advertencias contra el faraón la última de ellas fue la peor de todas pero cada vez la esperanza es que el faraón se hubiera arrepentido que el faraón siguiera a Dios la última es la muerte de todo varón primogénito cuando tú piensas acerca de eso la verdad que da bastante temor pero yo quiero que recuerdes que el faraón había matado una generación completa de varones israelitas así lo que Dios está haciendo está como anivelando o comparando el crimen y tomando el juicio pero limitándolo a la vez no son iguales y a la vez Dios provee una salida no es todos los varones es el primogénito y provee Dios mismo una manera de que ellos puedan experimentar la gracia y el perdón así que él los llama y les pide que agarren un cordero que lo corten que puedan derramar la sangre y que puedan marcar los postes de las paredes de la puerta con la sangre ellos iban ofrecer parte de esto a Dios y iban a comerse la otra parte así que ellos entran entran en su hogar y estaban descansando en la protección de la sangre del cordero que el ángel de Jehová iba a ver la marca de la sangre iba a pasar pasar sobre ellos el juicio verdaderamente iba a pasar sobre ellos este mandato no solamente era para los israelitas era también para los egipcios y lo que sucede es que algunos de los egipcios hicieron también esto algunos que no lo hicieron los hijos los niños se despertaron y no estaban vivos pero el faraón unos hicieron esto y los hijos estaban vivos pero el faraón no lo hizo y murió su primogénito él nunca puso su confianza en Jehová así que Dios oye el clamor de los israelitas pero ofrece salvación para todos así que no se alegre no hay cordero no creo que sería buena idea traer un pedacito a las doce y media tal vez todos pueden salir y agarrar un pedazo por allá pero esto termina nuestra cena agradezcamos a nuestros voluntarios así que tú puedes ver lo que estaba sucediendo en esta comida cada año el pueblo de Israel hasta ahora tiene que hacer todo esto de esta comida Dios les recuerda su jornada y su caminar por Egipto y el hecho de que él Dios tiene el poder de rescatar y redimir y si él tiene el poder de rescatar y redimir así que él también tiene el poder para poder empoderizarlos a ellos para que puedan ser una luz a las naciones por tres mil quinientos años las personas el pueblo ha estado haciendo esta comida y nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando él era un niño pequeño creció tomando esta comida él practicaba esta historia con su familia pero Jesús reinterpretó esta cena con su vida en su con su vida en su palabra hay muchas veces que encontramos como Jesús se refiere a que él iba a morir pero cuando lee las escrituras hay muy poco de la explicación el por qué él tenía que morir lo que él dijo era pequeño en vez de él haber dado una una gran clase o conferencia en vez de haber escrito muchas cosas al respecto Jesús se sienta y les prepara una cena la noche antes de morir él celebra la pascua él junta a los discípulos más cercanos a él y comienzan a celebrar y puede leer esto en Mateo 26 y Jesús comienza a decirles y les dice uno de ustedes me va a traicionar se miraron el uno al otro y a lo mejor se han de haber dicho por seguro no soy yo yo nunca voy a traicionarte pero Jesús los mira y le dice eso en Mateo 26 dice Jesús dijo el que meta la mano en esta copa es el que me entregará ellos deberían saber esto no es cierto ellos son judíos pero todos ellos están sumergiendo ese carpas esa hierba te recuerdas la historia lo que significa es la historia de los hermanos traicionando el uno al otro cuando Jesús dijo el que meta la mano debemos vernos cada uno de nosotros internamente y nosotros ahora sabemos que era Judas pero al final de la noche si usted recuerda todos ellos le habían traicionado lo habían abandonado todos ellos de una forma u otra le habían abandonado Jesús está reinterpretando el sumergir el carpas con su propia vida donde los hijos propios de Israel iban a traicionar a uno de ellos mismos continúan con la cena Mateo 26 26 mientras comían Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos él tomó el pan lo partió y comieron ellos y entonces dijo esto este es mi cuerpo en cualquier cena de cualquier época esto era un poco extraño pero que es lo que él está haciendo con el pan el pan es la sustancia necesaria de la vida cada cultura tenemos un tipo de pan que comemos como haces tú el pan lo golpeas lo amasas lo pones bajo esa presión grandiosa de esa gran depresión pero comienza a pensar qué es lo que le iba a suceder a Jesús cómo él iba a poner su cuerpo su cuerpo fue golpeado y su propio cuerpo ahora para nosotros viene a ser la fuente de nuestra vida que cuando tú miras el pan para vida y para energía tienes que ver a Jesús como la fuente de tu vida y al continuar leyendo Mateo 26 lo que está interesante es que algo de la cena de la Pascua faltaba en la mesa con los discípulos ¿sabe qué? no se menciona para nada el cordero en esa cena la razón es porque nosotros debemos de ver a Jesús como el cordero así que más adelante en la cena con los discípulos Jesús levanta su copa la levanta y da gracias Mateo 26 27 y tomó la copa y cuando Dios terminó de dar gracias se la dio a ellos y le dijo tomad bebed y tomaron de ella y el dijo esta es mi sangre la sangre del pacto la cual está derramada para el perdón de muchos pecados es derramada para muchos por el perdón de pecados se recuerda en la cena en la cena de la pasca inicial lo que representaba el cordero la sangre iba a ser derramada y iban a descansar en la cobertura de esa sangre y al descansar en esa sangre iban a confiar en Jehová que iba a pasar el juicio sobre ellos toda la amargura toda la amargura que viene del pecado toda la esclavitud que se vemos del pecado con la sangre cubierta en nosotros pasa sobre nosotros en la sangre de Cristo nos da perdón todo lo que necesitamos hacer nosotros es descansar en su palabra simplemente confiar y descansar en lo que él ha hecho por nosotros en la cruz permitir que su sangre preciosa nos cubra y el castigo del pecado va a pasar sobre nosotros hay tanta belleza y hermosura en esta comida en esta celebración y nos manda nosotros como seguidores a hacer lo mismo mi esperanza aquí es que cuando ustedes se junten y celebren la comunión estas imágenes puedan venir a tu mente y a tu corazón que podamos practicar y recordar esta historia que tú te recuerdes quien es Dios y lo que él ha hecho por ti estamos llamados a hacer luz en esta nación a invitar a todas las personas a que puedan descansar en la sangre de Cristo Jesús pueden inclinar sus rostros y oremos Padre celestial te invitamos para que tú vengas